Muy bien, sean bienvenidos al Choque de Titanes, en esta esquina Zigzagoon, en esta otra Zigzagoon de Galar. Están listos, entonces, ¡vamos! ¿Qué es que puedes igualarme? Ni corazón, no eres una copia barata, en colores monocromos, mira que es muy triste y es toda una pena. ¿Qué va a intentar superarme? Te fusionaron con puchillena, usurpas mi identidad, te denunciaré por eso. Aunque en realidad será fácil el proceso, pues del poquejuicio no saldrá silencio, si ya con esas pintas pareces un preso. ¿Te crees mejor ducharte flores ya para que tuve que llegar pa' que la gente te recordara? Y es que en verdad tú no sirves para nada, por eso me crearon tu versión actualizada. Fuera de aquí, ¿no ves que ya está obsoleto? Seré yo quien recoja todos los putos objetos. Si estoy siendo muy cruel, es que es muy divertido. Dejar por los suelos un puto mapache envejecido. Es la hora de la confrontación, dos formas distintas del mismo Pokémon. Ambos provenientes de distinta región darán, todo en cada rima pondrán corazón. Es la hora de la confrontación, dos formas distintas del mismo Pokémon. El zigzagú normal contra el de Galar, ¿cuál de esta dupla va a ganar? Estoy desde la tercera, aquí llevo un rato. A ti te falta mucha experiencia, niñato. No intentes nunca llenar mis zapatos. Más que mi forma de Galar, eres un mismo mentecato. En mis tiempos mis trenes serán gente decente. A ti te entrenas solo hooligans y delincuentes. Si no me ganas en ternura ni corriendo en el zigzag, ¿cómo crees que me vencerás en este rap? A ti solo la nostalgia te mantiene vivo. Por eso los de Game Freak se pusieron creativos. Y me crearon a mí para mantener activo. El nombre es zigzagú en el competitivo. ¿Sabes lo que quiero decir o no? Que este mismo reemplazó la prostitemeo. Y es que ya era ahora anciano de tu jubilación. Si lo más relevante de ti fue mi presentación. Es la hora de la confrontación, dos formas distintas del mismo Pokémon. Ambos provenientes de distinta región darán, todo en cada rima pondrán corazón. Es la hora de la confrontación, dos formas distintas del mismo Pokémon. El zigzagú normal contra el de Galar, cual de esta dupla va agando. Aparte de ser imitador, este idiota miente. Que no soy relevante si he estado presente. En todas las generaciones existentes. Soy el mapache favorito de mucha gente. Tú nunca igualarás mi belleza y ternura. Entenerte a ti debe ser una tortura. Solo eres un copión, acéptalo y no insistas. Haz como Keklón y desaparece de mi vista. Que yo soy un copión, acaso tienes confusión. O quizás viejo se te subió la atención. No te das cuenta que soy tu actualización. Porque tu fecha de vencimiento fue hace un montón. Tiempo de tiempo, lo siento, pero así la vida. Por los nuevos botas, los viejos normal que te despidan. Aunque da lástima que siempre te tuvieran olvidado. Pero le dieron una tercera Evo al recién llegado. Es la hora de la confrontación. Dos formas distintas del mismo Pokémon. Ambos provenientes de distinta región. Darán todo en cada rima. Pondrán corazón. Es la hora de la confrontación. Dos formas distintas del mismo Pokémon. El zigzagú normal contra el de Galar. ¿Cuál de esta dupla va a ganar? Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién sigue? Tú lo decides en los comentarios. Hasta el siguiente Choque de Titanes. ¡Gracias!